hola que tal sean todos bienvenidos a header videos y estamos hoy aquí para continuar con la semana 3 en su actividad 3 4 y 5 bienvenidos a cuarto grado básico si no has realizado la actividad 1 y 2 de la semana 3 aquí te dejo el siguiente enlace aquí aprenderás desde tu casa de una manera fácil y entretenida y si eres nuevo suscríbete a este canal muchas gracias por seguir con nosotros y así que comencemos actividad 3 multipliquemos esfuerzos como hemos podido darnos cuenta el trabajo de la comunidad con sus autoridades es importante para apoyar y gestionar de mejor manera los planes de contingencia propuestos todos debemos multiplicar esfuerzos para que ese trabajo produzca frutos pero que es multiplicar observa la siguiente imagen podrías decir rápidamente cuántas linternas se han colocado en cada mochila de emergencia si hay cuatro mochilas con tres linternas cada una se puede calcular el total de linternas sumándolas o de una forma más rápida observa el ejemplo cada rectángulo es una mochila y cada puntito es una linterna 3 más 3 más 3 más 3 da un total de 12 4 veces 3 al aplicar la multiplicación tendríamos lo siguiente 4 mochilas con tres linternas 4 veces 3 se escribe 4 por 3 es igual a 12 poco a poco aplicas la multiplicación su signo es esta x y se lee por con más ejemplos y práctica entenderás el proceso para comprender mejor la multiplicación como suma abreviada basta practicar con agrupo y cuento usando una cubeta de huevos y granos o semillas la cubeta de huevos será como los rectángulos y los granos como los puntitos de la imagen anterior vas a agrupar granos por ejemplo tres grupos de dos granos coloca dos granitos en cada espacio de la cubeta ocupa solo tres lee lo que has colocado tres espacios con dos granos tres veces dos cuenta los granos aplica la multiplicación tres por dos es igual a seis realiza varios ejercicios dos grupos de cinco granos tres grupos de un grano cuatro grupos de diez granos y puedes practicar mucho más sigue cada paso sigue practicando en las actividades del día a día para aprender más sobre la multiplicación lee resuelve las páginas 80 y 81 del texto de matemática actividad 4 continúo multiplicando en casa tienes lista tu mochila de emergencia es muy importante que se organizen e incluyan todo lo necesario en ella piensas que has preparado tu mochila de emergencia con tres linternas es fácil realizar esa multiplicación tendrías una vez tres uno por tres es igual a tres si tu familia prepara cinco cinco mochilas con tres linternas o diez mochilas con tres linternas de igual forma puedes aplicar la multiplicación observa la siguiente tabla una mochila con tres linternas uno por tres es igual a tres cinco mochilas con tres linternas cinco por tres es igual a quince diez mochilas con tres linternas esto es igual a diez por tres treinta linternas ahora observa tus manos tienes cinco dedos en cada uno al sumarlo dan diez quiere decir que diez es el doble de cinco entonces cinco por dos es igual a diez practica en tu cubeta con los granos la tabla de multiplicar del uno del cinco y del diez recuerda ocupar los casilleros y granos necesarios para aprender más sobre estas tablas ley resuelve las páginas ochenta y dos ochenta y tres noventa y noventa y uno del texto de matemática Activity 5 Can't? Can't? Actividad 5 Puedo? No puedo? Read and practice the dialogue Ley practica los diálogos I can't play trumpet Can't you play the guitar? Yo puedo tocar la trompeta ¿Puedes tu tocar la guitarra? Yes, I can't I can't play the violin too Si, puedo tocar Y también puedo tocar el violín What instruments can't you play Karmi? Que instrumento tu puedes tocar Karmi? I can't play the tambourine I can't play the saxophone Yo puedo tocar la pandereta No puedo tocar el saxophone Read and ask for the question Ley responde las oraciones I can't play the guitar Can't you play the piano? Yo puedo tocar la guitarra ¿Tú puedes tocar el piano? What instruments can't you play? Que instrumentos tu puedes tocar? I can't play the marimba I can't play the trumpet and you Yo puedo tocar la marimba Y no puedo tocar la trompeta ¿Y tu? Y eso fue toda la actividad del día de hoy Nos vemos la semana número 4 del proyecto 4 En cuarto grado básico Y recuerda, si eres nuevo No te olvides de suscribirte en este botoncito que aparece aquí Y nos veremos en el siguiente video Chau